Bueno, yo estoy a punto de vivir una experiencia única. No se pierdan lo que me contaron todos los actores de la película Insurgents. Así que hay muchas sorpresas aquí en Variety Latino en Primer Impacto. ¿Cómo fue trabajar con este actor? O sea, que tiene todas las chicas con la boca abierta. Esa escena romántica. ¿Qué tal? La verdadera cosa de trabajar con Theo es que es un acto de clase. Es un acto muy buen. Está en esto por las razones correctas. Está en esta industria por la arte de actuar y no por ningún tipo de materialista. No, 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 no. ¿Cómo se prepara para el personaje? I light a lot of candles. ¿Y do? And I just try and get in touch with my feminine side. Other than there, my body's just a vessel for the words. Oh, really? I try and get very sad. Like what color you light up the candle? I don't really care about the color so much as it is the smell. I'm really into fall and spring and summer. Dark times call for extreme measures. ¿Cómo es trabajar con estos actores espectaculares? To be able to call them maybe my peers is so cool because, you know, a couple years ago I was in acting class. In acting class, you're a DJ. High school, yeah. Una experiencia de película. Así que, señores, recuerden que Insurgent se estrena en cines este viernes y para ver nuevamente estas y otras exclusivas, conéctense ahora mismo a primerimpacto.com y a bullrightylatino.com